¿Se recuerdan a tu canción? Si se me saben, ayúdenme a cantar más, por favor. ¿Qué dice? De tanto sufrir que así llega hasta el viaje, ya lo ves, no te invito a creer. ¿Qué dice? Una más difícil, no logré sustituirte, viviendo a ti, porque mi corazón insiste. ¡Gracias! 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 Como todo el mundo hace que en la vida Te amo Te amo Te amo en la distancia del viento Te amo en la vida Te amo tanto Te amo con mi cuerpo Te amo en mi alma Te amo como te amo Te amo sin poder compararte Te amo como nadie al amarte Te amo como nadie al amarte Te amo como nadie al amarte ¡Gracias!